¿Cómo están? Un gusto saludarlos ahora desde la Florida, donde mañana se inaugura la temporada de la MLS con el partido entre el Inter de Miami y el Real Soleil. Ojo que hay que seguir muy de cerca este torneo al Inter de Miami, no solo porque es el gran favorito para ser campeón de la Liga de los Estados Unidos, sino porque también está considerado para ser el gran favorito, así, gran favorito para ganar la CONCACAF. Y ahí tiene que ver con los equipos mexicanos. El tema de la CONCACAF tiene que ver con los equipos mexicanos. Hay que recordar que el Inter de Miami avanzó en la primera etapa de la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF, pero ya en la siguiente etapa va a entrar en actividad. Entonces, ahí tenemos que tener los ojos puestos sobre este equipo de la MLS. Este miércoles se pone en marcha el torneo, que es el primero que inicia Messi. Hay que recordar que él llega al torneo pasado ya en la recta final cuando se estaba jugando la Liga Cup, ¿se acuerdan? Se estaba jugando la Liga Cup y en aquel partido ante Cruz Azul llegó Messi y se integró. Ahora no, ha hecho el trabajo de pretemporada, hizo la gira por el mundo entero y ahora listo para arrancar el torneo. Está considerado para la Liga de los Estados Unidos y para la Liga de CONCACAF y para la Liga Cup desde ahora, el Inter de Miami como el gran favorito. Por encima de los clubes mexicanos, las casas de apuestas hoy lo tienen por encima de los equipos mexicanos al Inter de Miami, pues por los cuatro ex Barcelona que tiene el equipo de Gerardo el Tata Martino, ¿no? A Jordi Alba, Busquets y Messi que ya estaban, se integró para este torneo el uruguayo Luis Soares. Cuatro futbolistas que con Barcelona lo ganaron todo y que ahora en la etapa final de su carrera han venido a este país, a Estados Unidos con el Inter de Miami a tratar de ganar y a tratar una cuestión importante de darle más realce al fútbol de los Estados Unidos. No olvidemos que en los próximos dos años acá van a tener todo, todo. Copa América, Mundial de Clubes, van a tener Copa Oro, van a tener Juegos Olímpicos y van a tener la Copa del Mundo en el 2026. Es decir, acá van a tener todo y entonces ellos en base al fútbol buscan establecer una marca importante. Por eso, por eso el Inter de Miami le va a apostar con todo a tratar de ser campeón. Habrá que ver que lo consiga, ¿eh? Tampoco está fácil porque se van a enfrentar a un tema complejo. La edad de sus cuatro figuras, todos por arriba de los 35 años. Acá se hizo un gran esfuerzo por parte de la liga para que viniera Messi. Y todos los equipos quieren que cuando vaya el Inter de Miami, Messi por lo menos juegue 30 minutos de inicio. Que lo lleve el técnico. Y entonces, ¿cómo va a regular las cargas de trabajo Gerardo del Tata Martino? En la conferencia de hoy pudimos platicar primero con el español Jordi Alba, que habló sobre esta costumbre que tienen los cuatro ex Barcelona de ganar todo. Esto dijo Jordi Alba. No, físicamente están bien. Al final el míster es el que se decide los minutos y lo que cree conviente para cada jugador. Están en perfectas condiciones para mañana y luego no me puedo quedar con ningún torneo, ¿no? Siempre quiero ganar todos. Pero se verá a lo largo de la temporada en cuál estamos mejor o en cuál estamos peor o en qué podemos ganar algo que no. Pero la intención del equipo es ir partido a partido y luego, pues, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y ojalá que podamos ganar todo. O sea, esa es la idea. Si no, pues, ojalá vamos en casa. Salvando las distancias, bueno, la idea es la misma que trabajamos con el míster en Barcelona. Creo que, bueno, nos gusta tener la pelota. Hay jugadores de muchísima calidad que luego también, pues, bueno, es importante también defender bien y presionar bien al equipo rival. Pero, pero bien, lo que me quedaría es que ahora sí que competimos bien, estamos en una buena línea de aprendizaje y, bueno, estoy, bueno, con muchas ganas de ver al equipo y estoy seguro de que vamos a ir bien, ¿no? Pero es un estilo de juego, pues, que nos gusta tener la pelota y, aparte, bueno, tenemos al mejor, que es el que nos hace, pues, a todos los favores mucho mejor, ¿no? A nivel individual y luego, colectivamente, pues, eso, defender bien y también atacar. También tuvimos la oportunidad de platicar con un viejo conocido, Gerardo del Tata Martino. Llama la atención que el Tata haya regresado a esta liga. Cuando en su momento tuvo oportunidad para dirigir a Boca Juniors, cuando en su momento tuvo oportunidad para dirigir a Niels, créame usted que económicamente el Tata está más allá del bien y del mal, ¿no? Es un hombre que en su paso por Paraguay, México, España, Argentina ha cobrado bien. Sin embargo, llama la atención después del fracaso a totote con México que el Tata haya aceptado el reto de venir a dirigir a los Estados Unidos. ¿Qué lo llevó a aceptar este reto? Se lo preguntamos a Gerardo del Tata Martino. ¿Cuáles son las bondades de esta liga para que haya regresado acá Gerardo Martino? Después de haber trabajado en la liga argentina, paraguaya, española, mexicana, que usted después de lo de México haya aceptado venir acá donde le había ido muy bien con 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 Atlanta. Porque qué bondades en esta liga, profe. Bueno, yo le comento lo que me pasa a mí, no sé si le pasa a todos. Es una liga en la que yo siento que vuelvo a ser entrenador. Que trabajo de entrenador, que no me tengo que andar ocupando mucho de de lo que pasa alrededor de la cancha, alrededor del estadio, en la esquina de mi casa, siento que me ocupo solamente de lo que de lo que pasa ahí adentro en el campo, de los mis jugadores, de de cómo vamos a jugar, de cómo podemos mejorar. Si la si lo que tenemos que mejorar pasa solamente por los entrenamientos, si falta si pasa por la necesidad de traer algún jugador más. Mi trabajo de día a día, y estoy acá, vengo a las siete y media de la mañana y me voy a las cuatro de la tarde, es enteramente futbolístico. No hay nada más que me ocupe mi atención. Y en otros lugares, por ahí, tenía más atención en una cosa que en el equipo, que es lo que realmente importa. ¿Se siente entrenador completo acá, profe? Me pasó en Atlanta. En Atlanta era algo que yo estaba seguro que iba a suceder. Aquí me pasa lo mismo, solo que tenemos una exposición un poquito más alta por los jugadores que tenemos. Pero si uno piensa, si estos mismos jugadores los tuviéramos en otro mercado, seguramente sería insoportable. El nuevo es Luis, pero en realidad a ellos los sigo viendo muy comprometidos con el equipo, con el resto del plantel, ilusionados. La verdad es que en ese sentido, desde el día uno hemos encontrado la misma respuesta y al día de hoy la siguen sosteniendo. Viniendo de ellos y de cara sobre todo al resto del plantel, no es un dato menor, creo que es que el resto de los futbolistas y sobre todo los más jóvenes sientan el apoyo que ellos le dan. Y además, las indicaciones, no solamente el apoyo. Muchas veces los entrenadores decimos que alguna corrección de un compañero es mucho más escuchada que una corrección de un entrenador. Y en este caso ellos tienen mucha vocación de ayudar, de acomodar, de que la idea fluya mucho mejor. Pero en duda, todavía no hemos definido. Estamos evaluando con el cuerpo médico hasta dónde se corre riesgo y hasta dónde no. Pues por más light que sea la cuestión, el Tata la debe tener clara. El Inter de Miami es el gran favorito, el gran favorito para ganar todo. Acá en la CONCACAF, en la liga de la MLS y a propósito del fútbol de Estados Unidos, todo parece indicar que será Denver, Colorado y Houston, las sedes de los partidos amistosos antes de la Copa América. Recuerde usted, México va a jugar contra Uruguay y contra Brasil, partidos de caché. Todavía no está confirmado, pero todo apunta a que el partido contra Uruguay sería en Denver, para que la gente que nos sigue en Denver y para usted que vaya preparando Denver y todo apunta a que el partido ante Brasil sería en Houston. Así está, todavía Zoom no lo ha confirmado porque no ha hecho los amarres. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.